Padres de familia de la institución educativa José Antonio Hacinas de la ciudad de Juliaca participaron de una protesta en contra del Ministerio de Educación exigiendo la entrega de los ambientes que recientemente fueron construidos. Los exalumnos también exigimos que ya se haga entrega de la infraestructura a los estudiantes porque ya estamos viviendo carencias. Hace dos años que prácticamente tenemos el retraso. Los exalumnos presentes en estos momentos, los exalumnos esperamos que ya se nos entregue la infraestructura a la gran unidad escolar José Antonio Hacinas. Según la denuncia de los padres de familia, la construcción debió de culminarse durante los meses de noviembre y diciembre del 2017, pero extrañamente hasta el momento la obra se encuentra paralizada. La obra no se hace entrega. Creo que hay 40 observaciones que esta obra, la empresa ejecutora, no lo concluye. Nuestros hijos están estudiando en un local alquilado, pagado por los padres, en pésimas condiciones, lleno de polvo, los servicios públicos en condiciones deplorables, que no son las condiciones adecuadas para que los jóvenes estudien en esas condiciones. En ese sentido indicaron que de no ser escuchados por las autoridades de turno, podrían iniciar una medida de protesta debido a que los estudiantes en la actualidad se encuentran realizando el listado de clases en ambientes alquilados. A nosotros nos hagan entrega de dicho colegio para que nuestros alumnos puedan regalarse y estuyan en mejores condiciones. ¿Se conoce cuáles son estas observaciones que usted ha hecho? Por ejemplo, hasta ahorita no está operativo todo lo que es la luz, el agua y desagüe, los servicios básicos, la implementación de los talleres, de los laboratorios, los mobiliarios escolares que recién empezó a llegar ayer. Pero eso es mínima parte, queremos que de una vez dé solución a todo lo que está estipulado en el proyecto.